¿Qué es lo que se hace en España? No creo que llegue a afectar Facebook para nada. Básicamente el argumento es que Google no tiene acceso a la información que hay dentro de Facebook al ser bajo un usuario con una contraseña, pero si otras redes sociales como Twitter empiezan a tener una influencia cada vez mayor dentro de lo que son los resultados basados en la recomendación de cada uno de los usuarios y sobre todo qué influencia tiene ese usuario que hace esa recomendación. Pero que Facebook puede influir en lo que es el posicionamiento de una empresa dentro de un buscador en España es casi inviable. Básicamente Google tiene el 99% de las búsquedas y Google no accede a la información de los perfiles privados y los perfiles públicos de Google o de Facebook son muy poquitos. Entonces no creo que pueda influir demasiado, por ejemplo, una red social como es Facebook. Los buscadores verticales siempre han existido. Siempre está hablando de que si saliese un buscador yo lo usaría, yo dejaría de usarlo. Realmente las reglas del juego no iban a cambiar porque las reglas del juego las marcan los usuarios haciendo las búsquedas en los buscadores que ellos deciden y que deciden hacerlas. En España el 99% de las búsquedas se realizan en Google. Entonces que un buscador pueda cambiar el panorama con su entrada, ¿qué cuota de mercado le deberías quitar a Google para poder cambiar el panorama? Es muy complicado. Un buscador vertical te da unos resultados mucho más específicos a tu búsqueda. Pero sí es verdad que un buscador vertical, por ejemplo, en Travel ya existe. Lo acaba de sacar Google, que se llama Google Travel. Pero también existe un buscador vertical para Shopping, que es Google Shopping. Y también existe un buscador vertical para Mapas y para Travel. Pero ya dentro del propio Google ha hecho esos buscadores verticales. Lo que pasa es que Google los integra todos en su búsqueda universal cuando tú realizas una búsqueda y le marcas que quiere buscar todo acerca de esa búsqueda que tú estás haciendo. Entonces te puede presentar resultados de noticias, de mapas, de todo tipo de imágenes, vídeos. Realmente eso sería lo que sería la búsqueda universal, ¿no? ¿Qué es el sector de viajes y turística? Es el tema de las recomendaciones dentro del propio buscador y de la gente cómo opina y cómo valora el buscador las opiniones de sus usuarios. En España no hay esa cultura de opinar y normalmente cuando se opina, se opina mal. Es para opinar mal. No hay esa cultura de recomendación de recomiendo esto porque me ha gustado. No. Normalmente cuando alguien va a opinar dentro de un buscador o dentro de un foro suele ser para opinar mal. Bueno, yo esta pregunta la debería responder Nullo Valenzuela, otro de los ponentes, porque es experto en travel y... Yo he tocado en algún momento de mi trayectoria alguna empresa grande de travel. Actualmente estoy trabajando con una de travel, pero no tiene muchas diferencias con otro tipo de sectores, como puede ser educación o como puede ser sector finanzas. Lo único que veo es que, posiblemente, para cierto tipo de búsquedas, los rankings de los buscadores están un poco prostituidos. Y cuando digo prostituidos me refiero a que los resultados que te muestra el buscador no son resultados que son acordes con lo que tú estás realmente buscando. De ahí es que la aparición de buscador como puede ser travel de Google puede cambiar un poco lo que es el panorama dentro de los criterios enfocados al travel. ¿Y qué puntos mejoraría? Bueno, realmente dentro de las páginas en España, sobre todo, de las páginas del sector turístico, es que no tienen ese punto de interacción con el usuario, en el cual el usuario aporta una serie de contenidos, bien sean buenos o malos, valoraciones normalmente, y eso empieza a incorporarse cada vez más, pero sí es verdad que hay países que nos llevan mucho la delantera en ese aspecto. ¿Cuál es el tema de los nichos? Eso es fundamental, sobre todo, básicamente porque cuando, si nos planteamos, cuando un usuario está buscando un tema de restauración, un tema de, o un local de, un hotel, lo vincula siempre a una localidad, y ahí entra en juego lo que es el geoposicionamiento de esa web. Entonces, tú realmente atacar ese nicho no es tan complejo y atacando lo que es el long tail de los criterios asociados a cada uno de esos sectores, pues sí realmente es una estrategia totalmente acertada. De hecho, yo si voy a, si vengo aquí desde Madrid y tengo que quedarme aquí, mi búsqueda en el buscador no va a ser hoteles, va a ser hoteles en Córdoba con wifi o con hoteles en Córdoba con spa, porque me apetece darme un día de relax y entonces busco esa búsqueda. Esa búsqueda es una búsqueda de long tail y a la vez está segmentada y geolocalizada, y eso para los, sobre todo para el tema turístico, es fundamental. Pero partimos de la base de que todas las búsquedas que se realizan hoy en día de cara al sector turístico están geolocalizadas, todas, sin excepción. Nadie busca hotel, nadie, hoy en día nadie busca la palabra hotel. ¿Por qué? Porque hotel te van a salir todos los hoteles del mundo y tú vas a ir a un hotel de una ciudad a la que vas a viajar. Por eso creo que a la vez son búsquedas que se ajustan muy bien a lo que es el long tail, de los criterios de búsqueda asociados a cada uno de los sectores. ¡Gracias!